hola saludos a todos los que están viendo el vídeo en este momento hoy me encuentro en otra parte del bronce ese puente que ven aquí voy a acercarlo para que puedan verlo mejor conecta con manhattan al pasar el puente se encuentra en lo que llaman harlen así que al pasar ese puente miren este negocio la fachada que bien se ve y hoy estamos soleados a veces se oculta un poquito el sol pero es un día muy bonito estamos alrededor de 70 a 72 grados fahrenheit y es un bonito día para caminar ya básicamente estamos en verano aunque no ha comenzado oficialmente pero ya sentimos los cambios de temperatura esto es una parada de guaguas miren ese edificio aquí hay una estación de gasolina muchos edificios por aquí allí en esta esquina pueden apreciar el rotolo de los dos community college porque está allá arriba al subir la calle aquí está ahí vino una de las guaguas y entonces voy a seguir por aquí voy a una tienda que me encanta mucho ir y que voy cada cierto tiempo llamada llamada esta calle no es tan concurrida allí están haciendo una construcción aquí miren este edificio que bonito aquí como decimos en puerto rico las construcciones no terminan y frecuentemente y frecuentemente nos podemos tropezar con una aquí también hacen cambio también de aceite y filtro para los carros y a veces cuando está el día así es bonito ¿verdad? que no hace un calor sofocante pues es bueno salir a caminar especialmente si usted tiene alguna gestión que hacer aquí por ejemplo en Nueva York ustedes saben que se camina mucho así que es una buena forma de ejercitarnos miren allí está hay otro edificio más ¿ven? diferente a este miren en ambos lados de la calle hay construcción ¿ven? así que me imagino que van a ser muchos edificios de vivienda porque en este momento hay un alto requerimiento y necesidad ¿verdad? de vivienda aquí en Estados Unidos especialmente en Nueva York aunque aquí dice que va a ser comercial ¿ves? esta parte de aquí así que este este dice que lo terminan en el 2026 ¿ok? ya con esto los voy a dejar porque voy a seguir caminando y en esta parte va a haber mucho ruido donde voy a entrar ahora así que espero verlos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!